Bueno, partido difícil, le damos gracias a Dios por este punto tan valioso que sacamos el final, un primer tiempo bastante difícil para nosotros, creo que ajustamos algunas piezas en el segundo tiempo y se volvió un equipo mucho mejor, con mucha más dinámica, y al final tuvimos control del juego y lo que es el premio a la posesión, el control del juego, al final el gol. Iniciamos la ronda de preguntas. Lo comenté anteriormente, el primer tiempo, aparte de la pérdida del balón, muchas imprecisiones, hubo un desgaste físico en el equipo, pero yo creo que el segundo tiempo, con algunos cambios fundamentales, la entrada de Harold nos fue dando más dinámica, más presencia alta, mejor posesión de la bola, conforme fueron pasando los minutos, los cambios llegaron a hacer su trabajo mucho mejor que los que iniciaron y al final pues el resultado que es muy meritorio por lo que hicimos en el segundo tiempo, no en el primer tiempo. De hecho, cometimos un error en el primer tiempo al no poner presencia o igualar la presencia en la mitad de la cancha donde nos estaban generando mucha posesión de la bola. No pudimos corregirlo en el camino. Bueno, tuvimos que esperar los 45 minutos, bastante desgastados por cierto, pero al final lo más importante para nosotros fue el segundo tiempo y esto nos permite también corregir ganando, empatando, que es fundamental, y de hecho ajustar algunas situaciones que no nos gustaron, como también el desarrollo y el desenvolvimiento de algunos jugadores que no estuvieron en su nivel como nosotros los venimos observando. Sí, por supuesto, lo que se mejoró y sustancialmente fue la posesión de balón con respecto al primer tiempo que estuvimos muy erráticos. Sin embargo, el cambio de sistema del equipo municipal nos dio como que estábamos más relajados en el sentido de que no hubo formas de ajustar porque el planteamiento que pusimos en el segundo tiempo estaba girado, identificado para contrarrestar una línea de tres y carrileros. Nos sentimos bastante cómodos, se mejoró la posesión de la bola al final, los cambios nos hicieron mucho bien y esperamos continuar de esa manera. Quieras o no, un punto de visita siempre es muy valioso y gracias a Dios nos permite seguir trabajando para mejorar. Bueno, uno cuando no tenés la bola o una cancha pesada, porque sí es pesada esta cancha, de hecho que sufrís físicamente eso. El otro tema es que Harold Medina viene casi arrastrando una lesión de un 15 tercer grado casi un mes. Nosotros, pues cuidándolo, se sentía mucho mejor, decidimos darle 45 minutos en el segundo tiempo y yo creo que ese cambio nos ayudó mucho. Ustedes lo observaron, esperamos que esté listo ya para el próximo domingo y para los próximos partidos internacionales. Profesor, voy a analizar, pero ya no teníamos opciones de cambio. Sufrió algún tiro muscular en el gemelo izquierdo, pero esperemos que esté bien para el próximo partido. Bueno, la verdad es que cada quien da su opinión sobre eso. Nosotros, en primer lugar, como Real Estelí, respetamos a todos los rivales que están participando, por algo están aquí, estamos de visita contra un gran equipo, ustedes lo pudieron observar, no fue nada fácil, circunstancial el gol porque lo buscamos, de hecho. Lo fundamental es lo que pensamos nosotros. Nosotros, independientemente de que fuimos subcampeones en la Copa pasada, pero los tiempos cambian, los momentos cambian, los estados anímicos cambian y esperemos que este punto que sacamos a flote el día de hoy nos ayude mucho para mejorar en los siguientes partidos. Bueno, por precaución sacamos a flote en ese caso. El otro tema, cabe recordar que nuestro centro delantero, el que venía jugando habitualmente, no puede estar porque está lesionado. Gallego lo hizo muy bien en los primeros 45 minutos, pero cuando no se tiene la bola, la poca participación del centro delantero no se nota. Esperemos que en el transcurso de los partidos venideros, pues nosotros mejoremos porque este partido nos va a servir de mucho. De hecho, eso lo reservamos para nosotros, el tema del bajo nivel de algunos jugadores. Y de hecho, sí, no sé si se percataron que se dieron algunos cambios hasta de orden, de sistema. En ese sentido, pienso que nos vimos mucho mejor y la verdad es que lo que vamos a hacer es fortalecer la idea que fue, ustedes lo observaron en el segundo tiempo y esperamos madurarla y seguir mejorando, que eso es fundamental. Bien, con esto cerramos la conferencia.